¡Ja, ja, 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 Y ya sabéis que ya hicimos ayer la misión secundaria de Konda. Bueno, no lo terminamos en verdad. Después de hacer todo el acertijo de los altares y numeritos de electro y matar al monstruo que apareció, ahora nos dice que tenemos que ir a un santuario abandonado al noroeste de la aldea de Konda. ¿No sabes de qué te hablo? Pues mírate este vídeo y luego vuelve aquí otra vez, que si no estarás un poquito perdido. Pero bueno, la cuestión es que ahora esta mica nos dice que encontremos ese santuario abandonado. Y no solo eso, y es que en esta misión nos van a dar un objeto muy importante para la exploración. Además de que se viene otro acertijo de los altares. Así que si quieres saber dónde está el nuevo santuario abandonado, el objeto que nos van a dar y la solución del nuevo acertijo, ¡atento chaval! ¡Dentro vídeo! Vale, pues empecemos con esta verga, que hay que hacer varias cosas. De primeras, ¿dónde cojones está el santuario abandonado? Aquí nos pone al noroeste de la aldea de Konda. Pues si abrimos el mapa, la única casa que está por esta zona es la casa que está en la zona azul. Esa que ves en las imágenes. Pues gente, nos dirigiremos para allí. Antes de llegar a la casa, Paimo nos hablará diciéndonos que es esta zona la que debemos de explorar. Así que este es el santuario. ¡Pum! Soy el puto amo. ¿Esto qué se merece? ¿Eh? ¿Qué se merece? Eh, vale, ya lo he pillado. Tremenda hostia, ¿verdad? Vale, vale, eh... Pues seguimos. Después de encontrar el santuario abandonado, esto no termina aquí. Espérate que por aquí hay fantasmas, y esos fantasmas son la clave de esta zona. Cuando hablemos con ellas, éstas se moverán de lugar, pues tendremos que hablarles hasta que se posen detrás de las tres estatuas de zorro que están al lado del santuario. Eso sí, hay tres estatuas, así que tienen que haber tres fantasmas de estas. Una está en la entrada del santuario, fácil de ver. Otra está encima del tejado del santuario. No sé, pero a esta gente les gusta subirse a los tejados, ¿no? Y la última chica fantasma estará abajo de un árbol, a la izquierda del santuario. Como hemos dicho, tendremos que hablarles hasta que se posen detrás de las tres estatuas. Ya ves que cuando se posa una detrás, la estatua emite una especie de luz. Hombre, a mí también se me aparece un fantasma así detrás, y me ilumino y directo al cielo. Vale, pues después de ponerlas todas mirando al culo de estas estatuas, ¡pum! Se nos aparecerán tres cofres. Esto para la saca. Además de unos pétalos de cerezo. Que si no sabéis qué son estos pétalos, atentos al canal que os subiré un vídeo explicando para qué sirven y las ubicaciones para farmearlas todas. Y os digo con antelación que son bastante importantes. ¡Atento al canal, bro! Además de los cofres y los pétalos, también nos va a aparecer una guía para la ceremonia de purificación. Una chapa interesante. Farmeamos todo y ahora tendremos que dirigirnos al santuario Narukami. Así que vámonos para allí. Aquí hablaremos con la Mika Inagi. Que nos dará la turra explicando un poco el lore de esta misión. Le estoy cogiendo una tirria a estos micos. Pero cuidado, que parecía una rancia. Pero esta miko nos va a dar el objeto que os comentaba al principio del vídeo. Y que es muy importante para explorar y encontrar cosas ocultas. Este objeto se llama la lente de los recuerdos. Lo que hace esta lente es enseñarnos cosas que a plena vista no las vemos. Eso sí, este objeto solo se puede utilizar con las pequeñas estatuas de zorro. Mira, te explico mejor. Porque ahora tendremos que ir otra vez al santuario oculto. Así que vamos. Al llegar aquí nos tendremos que equipar con la lente. Y como veis en las imágenes, enfocar esta lente a las estatuas de zorro que tenemos por aquí. Estilo cámara, pero para las estatuas. Así se nos revelará cosas que antes no sabíamos. Y seguro que hay muchísimas cosas escondidas por este lugar. Así que vamos a sacarles fotos a todas las pequeñas estatuas de zorro. Al investigar todas las estatuas, aparecerá otra vez el miko de la máscara. Esta tía es una pesada que flipas. Al escucharle hablar, nos vamos otra vez a la estatua grande del zorro. Y decimos las frases en orden correcto. Estilo secta, como invocando al demonio de Genshin Impact. Al hacer esto, aparecerá un amuleto que debemos de coger. ¡La hostia! Al recogerlo, otro marrón. Ahora nos dice que tenemos que buscar una barrera. Sin más, sin información alguna. Pero tranquilos que aquí estoy yo para ayudaros. Y deciros dónde está esta maldita barrera. Y atentos porque se viene otro acertijo de los altares. Para encontrar la barrera, que la verdad está un poco escondida. Aquí los de mi hoyo han sido un poco cabullos, ¿eh? Y para encontrarlo, como veis en las imágenes, tendremos que saltar por un tipo de cañón donde habrá una cueva escondida. Con el vídeo de referencia seguro que lo encontráis enseguida. Pues a mí me ha costado lo suyo, ¿eh? Pues espérate, que es en esta cueva donde está el nuevo acertijo de los malditos altares. A pensar otra vez, a quedarse calvo por segunda vez. Muy bien, muy bien, me gusta. Pero no todo es tan difícil. Mirar cómo es la solución. De primeras ponemos el amuleto en el altar de Rezo, la que está más al frente. Después de ponerla, ahora sí que podemos jugar con los altares. Y familia, no sé por qué, pero me lo sacao a la segunda. Os digo, tenéis que poner todos los altares con el número 3. Excepto el altar que está en el centro, que ésta será el número 2. Hecho esto, vamos al altar de los rezos. Y la madre que lo parió. Otro bicho de estos. Esto no estaba en los planes, ¿eh? Esto no estaba. Vale, pues después de derrotarlo, que cuesta un poquito, no os voy a mentir. Otra vez nos vendrá el mico de la máscara, que parece que nos está vigilando todo el rato. ¿No tienes nada que hacer o qué? ¡Vete a rezar, coño! Pero no se va a rezar, sino que además nos dice que hay otras 3 de estos cristales en la región de Inazuma. Y nosotros, como los putos sherpas de esta tía, la tenemos que ayudar con esto y así purificar el cerezo sagrado. La virgen que lo parió. Si son 3 más de estos acertijos, ahora sí que sí que me quedo calvo. Y es que me quedo calvo, me cago en todo. Y sí, familia, atentos al canal porque os voy a traer la ubicación de estos lugares. Además de la solución de los acertijos. Mirad lo que hago por vosotros. Es que me quedo sin pelo, sin pelo me voy a quedar. Y bueno, familia, esto ha sido todo. Espero que se haya entendido y lo hayas completado sin problemas. Eso sí, suscríbete para saber la ubicación de las otras 3 que faltan. Y además de más cosas sobre Genshin Impact. Así que ¿a qué esperas? Únete a nuestra comunidad. Y por último, comparte este vídeo con tus amigos. Que seguro que no encuentran el santuario. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!